Los lásers se hicieron presente en el partido entre Senegal y la selección de Egipto. Justo cuando más se necesitaba concentración, las luces enfocaron los rostros de los jugadores egipcios, lo que ocasionó molestias en algunos. Incluso Mohamed Salah, estrella de Liverpool, falló el primer cobro del partido por esta situación. Ante este percance, la FIFA ya está analizando los informes oficiales de este partido para ver si amerita una sanción por el uso de lásers desde las gradas hacia los jugadores egipcios, prueba que se mostró en la tanda de penaltis que clasificó al equipo senegalés el martes. La FIFA está actualmente en el proceso de análisis de los informes oficiales del partido de la clasificación para el mundial. La información relevante, incluida en ellos, será evaluada por los órganos disciplinarios competentes antes de decidir los pasos a tomar a continuación, indicaron a la agencia EFE fuentes del organismo. Senegal logró la clasificación al mundial de Qatar 2022 tras imponerse en la tanda de penaltis por 3-1 después de haber igualado la eliminatoria al imponerse 1-0 en el tiempo reglamentario del partido. Durante los penaltis en los que Mohamed Salah y Sayed mandaron el balón afuera y el portero senegalés Mendy tuvo una destacada actuación durante los penaltis, los punteros láser, activados desde el público, impactaron en el rostro de los jugadores egipcios, motivo por el cual muchos de ellos perdieron la concentración. La selección de Egipto denunció además la rotura de una luna de su autobús y el lanzamiento de objetos durante el partido.